La de Rasca Bonito ¿Quieren otra? Sí Yo también, pero mi vieja no me deja La de Rasca Bonito La de Rasca Bonito, esa sí está bonita Compadrito, vamos a ver si es cierto si quieren otra, mi hermano Si quieren otra, se pide con un aplauso, mi gente Si quieren dos, se pide con un grito Y ya si quieren tres, se pide con un desmadre Compadre, les alcanzó para la primera, ¿cómo es? Les alcanzó para los tres minutos de esta canción Sí, sí, con esa, compadre, con temas Sí, sí, compadre, mi hermano Vamos, ¿estamos listos? ¿Con qué nos vamos, mi queridísimo? Paul Nos vamos con otro tema chingón, se llama Ella se fue en la voz, la voz de Luis Aquino Y bueno, lo presentamos, así se llama Con sentimiento, lo vamos cantando Luis, Luis Aquino Y lo presentamos, mi compadre, puras personalidades Está mi primo Emiliano López, Alfredo López Teisier López Está mi hermanito Luis de Aquino Luis Aquino Está mi compadre de Julius Cumbia Él es Paul de Cumbia Esto sí es sabor ¡Vámonos a bailar, señoras y señores! Se llama, que se viene titulando ¡Ella se fue! ¡Vamos! Ella se fue Me abandono Quiero que me apoyen ¡Les vamos, arriba! ¡Les vamos! ¡Arriba! ¡Les vamos! ¡Arriba! 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 Arriba ¡Arriba! ¡Arriba! Conquizate corazón ¡Cumbia Radio! ¡Aísame de la semana! ¡Muchísimas gracias! ¡Para mi papá de Pikachu! ¡Para todos los locutores de la radio de Santa Rita de Chión! ¿Cómo se me hace mal? Que me echame en vaga cuando borracho, ya no me importa Estoy bebiendo por esa mujer, que ha destrozado todo mi querer Que se ha borrado de mi corazón, no tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Señoras y señores Para Bolivia Internacional Esta noche quiero te ver hasta morir Es que me duele por razón Toda la atención de esa mujer Por esa mujer Pero su mar Hasta morir Ella se fue Ella se fue Y destrozó Y destrozó Bueno Benito Domínguez Desde el amor Bendito Domínguez Desde el amor De la familia Domínguez Mayordoba Andrés Flores Mi esposa Familia Flores Muchísimas gracias Es por los sabores Y esto dice Esta noche quiero vivir Hasta morir Ay Dios mío Es que me duele mi corazón Por la presión de estar sin piel Por eso quiero ir a tomar Hasta morir Vamos a ir a tomar Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Señoras y señores Realito de aquí Nos vamos Muchísimas gracias Bolivia Internacional A toda la producción Paquito De que manda 104.5 Sabroso Muchísimas gracias Buen día Buenas tardes Hasta la próxima